No tengo el número de las empresas que se han ido, pero sí, lo bueno que recibimos por el ARPA, que es un estímulo que nos dieron 9.5 millones de dólares, de ahí vamos a hacer unas cosas con ese dinero. También vamos a usar un poquito de dinero que nos dejan usar para las empresas que están ahorita, que están batallando, les vamos a dar hasta un estímulo de 10 mil dólares a cada uno. No para todos obviamente porque no tenemos, pero nomás nos dieron 750 mil dólares para ayudar a cuantas, unas cuantas nomás. ¿Cuánto van a alcanzar empleadores? No sabemos porque pues depende de cómo vengan, porque no todas las empresas trabajan con impuestos, trabajan en efectivo y hay reglas por el gobierno federal que estamos acatando las leyes de ellos.